Juan Ángel Mallorca, opción 10, te conozco bien. 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 Y me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida Juan Ángel Mallorca, opción 10 Juan Ángel Mallorca se presenta en rojo Gracias Yanis, muchísimas gracias Oscar, a usted también, ojo, Oscar Sabuesa es coreógrafo El coreógrafo de rojo Julieta se ha presentado en este escenario La hija de Oscar Sí, bueno, Julieta está de cumpleaños el día de hoy Sí, feliz cumpleaños, Julieta Felicidades, felicidades para usted ¿Y dónde está Julieta hasta acá? Está celebrando Es que la hermanita está enferma Oh, ya, le mandamos un besito desde acá hasta acá el papá, ¿ya? Feliz cumpleaños, Julieta, de todos los otros rojos Feliz cumpleaños, besito, muchas gracias por todo siempre, Oscar Felicidades, gracias Jaime, es momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Le queremos pedir su primera opinión y nota Primero A Maitén Montenegro Ok Eh, Juan Melódico, con matices Estás poniendo atención en muchas de las cosas que te dice uno Bastante comunicado con la escena y también con las cámaras Veo que estuviste trabajando bastante conectado con la historia En un estilo, ya has atacado a Camilo Sexto, Juanes, Marc Anthony, Luis Miguel, Américo Todos Ahora este Marc Anthony llega a ti con mucha madurez en la interpretación Me parece que estás creciendo bastante Y mi nota para ti es un 5-8 5-8 5-8 Ahí está la nota de Maestén Montenegro, presidenta del jurado El público sigue poniendo nota hasta que hable el último de nuestro jurado En este caso, la segunda, Consuelo Schuster Juan Ángel, tú siempre te paras arriba del escenario con mucha prestancia, con mucha fuerza Se nota seguridad en ti Me gustó que hoy no llevaste el pulso con el pie Eso está súper bueno porque estás empezando a sentir también el pulso internamente ¿Se lo habían marcado? Sí, si me dijeron el lunes pasado ¿Cómo llevo el pulso con el pie? Sí, porque eso hacía perder Exacto ¿No se había dado cuenta? Era una, ¿cómo se llama? Muletilla, muletilla No, y eso está bien porque te viste que te puedes soltar mucho más e interpretar mucho mejor Creo todavía sí que los temas que son más rápidos en ti tiendes a tener un poco de ansiedad todavía Y tiendes a apurarte en algunos fraseos Pero creo que en relación a tu presentación anterior, que también era más rápida Esta fue una mejor interpretación Mi nota para ti es un 5-6 5-6 de Consuelo Schuster 5-6 A ver, la importancia de, podría hacerlo, pero si se lleva toda la atención se descuida en otros aspectos Eso es Consuelo, ¿se entiende? Ok, muchas gracias Todos aprendemos Neylas Katinas Su nota para Juan Ángel Mallorca Juan Ángel, buena interpretación, me gustó bastante Tienes que trabajar aún más con tu expresión corporal Porque yo noté en principio, la segunda parte me gustó más que la primera Pero ya estás mejorando Ojo con la voz soplada Porque allí donde yo tenía un poquito de problemas, no salió tan perfecto como la voz más fuerte Allí tienes que también mejorar en este punto Mi nota para ti hoy es 5,0 5,0 es la nota del jurado La nota del público Un 5-7 ¿Y el promedio, Jaime? Un 5-5 Ok, vamos a ir con un comentario de la coach Pero queremos entender, ¿qué es una voz soplada? Neylas Cuando se sopla la voz, ¿sí? No, cuando canta muy suave No cuando grita O cuando canta alto Es a media voz Esto es voz soplada Lo que hice al principio ¿Qué fue lo que hice al principio? Cuando se haga antes Siento pena Pena porque te quise de veras Yo, que te conozco Gracias 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 Les deseo a todos Felipe Hay una decisión Y se estaba yendo solo a Capilla para allá Sí, porque estoy en Capilla Ya Resignarme y cambiar el chip Igual siento que quizás debería seguir solamente en mi zona de confort Y quedarme con los temas más cómodos Tirar una pista y ya Porque siento que de repente no se preña mucho la versatilidad Pero Usted dice que en este caso No debería haberse Perdón Debería haberse considerado más Una jugada como la que hizo hoy día Sí, siento que igual me castigaron mucho Porque igual Quise hacer una participación netamente callejera Y eso es lo que he explicado No podía estar interpretando tanto Si alguien me estaba tirando un billete Y yo le estaba diciendo gracias Entonces creo que tiene que ver con eso Igual Y siempre trato de buscar los estilos Y los canto como corresponde O al menos Tengo esa búsqueda Como de cantar los estilos como corresponde Felipe Se agradece toda esa intelectualidad Que le das a la interpretación Pero resulta que en este momento Son otras cosas las que tienen que pesar al final Yo te doy una sugerencia Por ejemplo Has cantado un vals peruano Que es sumamente difícil de cantar en fraseo Y además te acompañaste Que acompañar en el estilo de vals peruano Son profesionales del vals peruano Entonces te pusiste dos obligaciones No es solo la actuación que estés haciendo Sino que es además la técnica que requiere Y la síncopa que requiere eso Y a eso me refiero Te exiges demasiado A quedarme más cómodo Entonces buscar una zona de seguridad En la cual me pone valor de mejor forma No te vayas al extremo Yo no quiero la zona de seguridad Pero te tiraste a una cosa Te realmente suicida Al tratar de ser un guitarrista de vals peruano Y un cantante de vals peruano Que es una especialidad muy respetada Y muy difícil Eso es todo María Jimena Pereira quería decir algo también Sí, la verdad que triste Porque bueno Nuevamente me tocó Que dos de mis pupilos Se enfrentaran en esta competencia Yo respeto cada opinión Cada decisión que toman ellos De interpretar cosas diferentes De arriesgarse Felipe hoy día con un vals Yo sé que es muy difícil Es uno de los estilos más complicados El vals peruano Y Juan Ángel que se está atreviendo También con cosas Saliendo un poco también de su zona de confort Porque él canta ranchera Él es mucho más popular Y atreverse con una salsa Me encantan los desafíos que están tomando Los felicito Es un placer trabajar a diario con ustedes Y ver que día a día Le están poniendo más corazón Se están esforzando por mejorar como artistas Y eso es lo que yo premio Los resultados, bueno A veces funcionan A veces no las presentaciones Pero lo que yo aplaudo hoy día Es que se estén arriesgando Y que luchen por ser mejores artistas Así que a los dos Felicitarlos hoy día Muchísimas gracias María Jimena Pereira Felipe Galindo por decisión del jurado Que incluye también la nota del público Que tengan una gran semana Pasa a Capilla Tanto tú Felipe como Juanfra Matamala Y usted vuelve al clan